apoya una de las mejores bandas de trash de metal trauma rockeando desde 1996 de ecuador para el mundo shinedown ha lanzado un vídeo musical cinemático y que invita a la reflexión para su nuevo sencillo planet zero tema que alcanzó el número uno en la lista billboard mainstream rock airplay esta semana planet zero es la canción que da título el séptimo álbum de estudio de la banda que se lanzará el 22 de abril a través de atlantic records y se ha convertido en el 17º número 1 de shinedown y el sexto éxito consecutivo en las listas rompiendo un nuevo récord con la mayor cantidad de número 1 en los 40 años de historia dirigido por charles de mayor el vídeo da vida un vistazo de un futuro distópico que advierte sobre las peligrosas consecuencias deshumanizantes de cancelar la cultura en planet zero shinedown ofrece una mirada incisiva algunos de los problemas más críticos de la sociedad incluida la división cada vez más tóxica entre personas de diferentes ideologías la necesidad de honestidad en nuestro discurso público y los efectos corrosivos de las redes sociales la cultura de la cancelación y sobre la salud mental y humanidad el sencillo planet zero hace sonar la alarma con una advertencia de que si nos callamos unos a otros corremos el riesgo de perder la empatía el respeto mutuo y nuestra capacidad de comunicar y unificarnos de una manera que conduzca al progreso y la comprensión reales el cantante de shinedown brent smith dijo queríamos que la primera imagen de planet zero fuera diferente a todo lo que habíamos hecho anteriormente elegimos trabajar con el director visionario charles de mayor no queríamos una sensación de vídeo musical tradicional queríamos algo sugerente y surrealista no se equivoquen hay un mensaje en lo visual una advertencia de lo que está por venir si la sociedad no despierta y exige que se diga la verdad bienvenidos a planet zero durante las últimas dos décadas shinedown ha cimentado su estatus como una de las potencias más vitales y progresistas del rock moderno su trabajo más ambicioso y magistralmente realizado hasta la fecha planet zero es una saga de alto concepto una mirada crítica pero optimista a las fracturas y refriegas de una sociedad que ha atravesado muchos desafíos en los últimos años el álbum es en parte un comentario social y en parte una exploración profunda de la psique humana el listado de canciones de planet zero incluye no sleep tonight planet zero welcome dysfunctional you dead don't die standardized experiences america burning do not panic a symptom of being human hope a more utopian future clueless and dramatic sure is fun day like a more utopian future clueless and dramatic sure is fun day like a more utopian future this is a warning the saints of violence and denuendo army of the underappreciated delete and what you wanted shinedown iniciará la gira de revolutions live a partir del primero de abril con su mayor producción teatral hasta el momento con the pretty reckless y diamante como invitados especiales posteriormente se dirigirán a daytona beach para welcome to rockville donde encabezaran el sábado 21 de mayo junto a guns and roses y rise against en junio shinedown aparecerá en los festivales europeos rock in park rock and ring download festival y hell fest sigue nuestra sección de noticias de la música suscribiéndote y activando la campana de notificaciones regálame un like y comparte el vídeo con tus amistades recuerda que esto es música para la historia